Cuando se tiene una pena y se está lejos de España No hay para el llanto pañuelo ni consuelo para el mal Y la tierra donde vives se hace mucho más extraña Y el recuerdo te atormenta y te clava su puñal De ti España mía, que lejos me siento Y eso que no sale de mi pensamiento Daría ahora mismo con gusto la vida Por verte de nuevo mi España querida No hay sol en el mundo que iguale a tu sol Ni nada más bello que ser español Ay España, madre querida Aunque estoy lejos de ti Como una estrella incendida Te llevo dentro de mí No quiero morir sin verte en una tierra extranjera Ni que me llegue la muerte debajo de otra bandera España, madre querida Clave el rojo de pasión Siempre te llevo metida dentro de mi corazón Ay España mía, el sol de los soles Eres para el alma de los españoles Si alguno delante de mí te ofendiera Con mi propia mano la muerte le diera Y llena de rabia le haría decir Quien ofende España merece morir Ay España, madre querida Ay España, madre querida Aunque estoy lejos de ti Como una estrella incendida Te llevo dentro de mí No quiero morir sin verte en una tierra extranjera Ni que me llegue la muerte debajo de otra bandera España, madre querida Clave el rojo de pasión Siempre te llevo metida dentro de mi corazón